Vamos a escuchar un fragmento que hizo mucho ruido entre tantas otras cuestiones cuando habló de si a Boca lo sacaron literalmente de la Copa Libertadores de América con los dos partidos jugados frente al Mineiro. Escuchemos al presidente de Boca Junior, Jorge Amor Ameal. Boca es otra cosa. ¿Vos crees que Boca quedó afuera a Drede? Sí, sí, sí. ¿Lo sacaron a Boca? ¿Boca era el campeón? ¿Cuál era el equipo a sacar de la Copa? Boca Juniors. Ah, bueno. En la Argentina... Porque es el mejor. Porque demostró, Jorge, Boca, River, Mineiro y Flamengo. En teoría, para nosotros los argentinos, los argentinos, pero... Obvio, obvio, pero yo soy un convencido de que Boca fue superior al Mineiro. No, está claro, y Mineiro no fue... No, no es que vos te decís, che, ¿qué pasó? No, Boca ganó los dos partidos. Y Mineiro no fue... Bueno, ahí está. Hay una Meal que, por un lado, avanza y dice, lo sacaron a Drede, pero después como que rebobina... Te voy a decir dos cosas, te voy a decir dos cosas. Como para... Daba la sensación de que no sabía muy bien lo que estaba diciendo. No, no, te voy a decir dos cosas. Para mí, Mineiro parece, pero sabe lo que está diciendo. Lo que pasa que... Es verdad, como dice el polaco, que un poquito mostró y otro poquito se retiró, se vino para atrás. Yo no sé si se dio cuenta en el momento, que estaba diciendo algo muy fuerte y quiso retroceder, pero ya estaba hecho. ¿Sabés lo que piensan en Boca? Algo pudimos decir hoy en tele, y el Cholo me acompañó, pese a que siempre me discuten en esta, me acompañó. Bueno, porque más que nada, información no es, no hay mucho de opinión acá. Boca sentía que, a partir de la... Apenas la intención de Angelisi de formalizar, de crear, de armar, de darle recorrido a una nueva entidad que pueda competir con Comebol, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Aliazo americana de fútbol. Aliazo americana de fútbol. Angelisi era el enemigo número uno de Comebol. Está bien, pero eso cambió ahora. Cuando Angelisi pierde la elección que gana a Meal y Riquelme, en Boca se empezó a vivir, puertas adentro, por eso te digo que es información, se empezó a vivir un mundo de, bueno, che, ahora se acabó que Don Ofrio te coma en la Comebol, que los pitos te jueguen en contra, porque ahora con Riquelme y a Meal la relación va a ser extinta. De hecho, este comentario casi de pasillo, se ve respaldado por una acción que es, primera acción de gestión de gobierno de Riquelme, es ir a Asunción. Sí, buenos oficios. Claro. Van, van a... Pará, y de hecho no salen a cacarear y a pegar el grito después del primer partido. Esa es una historia posterior. Me avanzaste, no me dejaste de llegar. Perdón. Riquelme va al sorteo de Comebol, primer sorteo de Copa Libertadores, recibe el premio, mejor juego de la Copa. Se pone el traje, declara todo. Se pone sus primeras apariciones como... Claro, exactamente. Entonces ahí se afianza como una nueva, llegó la nueva relación Boca-Comebol. Incluso Boca, como dijo en esta radio, en este micrófono, Gaby Anelo, contrató a Miguel Ruso, que es un técnico, y esto no lo digo mal, ¿eh? Porque no tiene nada de ilegal, por lo menos este título. Es un técnico con buenas relaciones con Comebol. Con Belloso, a quien conoce de Central, y de hecho dirigió Cerro Porteño. Fue embajador, como en algún momento fue Ramón Díaz, que estuvo en Madrid con Ramón Díaz, antes del partido. Lo dijo Gaby, esto acá. Y siempre ha hecho muy buenas relaciones públicas Miguel. O sea que esta avanzada de Boca, de nueva relación con Comebol, Riquelme recibiendo el premio, declarando, vestido para la ocasión en una fiesta espectacular. Y Asunción, ruso, nuevo técnico, avanza, pasa el tiempo, y Boca juega el primer partido con Mineiro. Cuando a Boca, teóricamente, lo perjudican, Boca no sale con una declaración rupturista. Boca sale a decir, tranquilos. Y existe una comunicación esa semana con Comebol. Antes de las declaraciones. Antes de las declaraciones y antes del segundo partido. Antes de explotar todo por el aire. Era comunicación entre... Yo creo que Riquelme habló con... Yo tengo que Riquelme habló con... Lo contó Tati, creo. Con Domínguez. Yo tengo lo mismo. Con Domínguez. Sí, sí. De hecho, si quieres le cuento... Boca no sale a romper. Bueno, pero para... Ahí estamos, tío. En este... Ahora, si quieren, obviamente llegamos a lo de hoy. En este recorrido. Es mucho más grosero. Pero para mí me están dando mucha entidad algo de Ameal, que yo lo defino más sencillo. Por lo menos yo lo... Yo creo que lo que dijo... Lo que le pasó a Ameal... Voy a usar mi parte cultural nuevamente. Hay un aforismo de Friedrich Nietzsche, que es un filósofo alemán. No hay hechos. Y dice que el ser humano muchas veces es como un perro delante de una carnicería. No avanza por miedo, no retrocede por deseo. Bueno, yo creo que él estaba hablando en un momento, Ameal, y empezó diciendo... No, yo creo que no nos perjudican. Y después termina diciendo... Pero nos sacaron de la copa. Y para mí, ¿sabes qué es? Es... No termina de decir lo que quiere decir por miedo que la Comebol toma una represaria, o porque sabe que está manejando esas situaciones Román con Domínguez. Una tribuniada. Pero tampoco quiere decir lo otro porque no quiere que la gente lo... Entonces es como que se quedó en el medio. El título ya quedó. Lo que pasa es que al título le da una vuelta con una coartada. Yo creo que él dice lo que piensa seguramente, pero fundamentalmente lo que quiere escuchar el hincha de boca. Que es, nos robaron. Nos sacaron. Pero después dice lo contrario. Sí, lo que pasa es que la diferencia es que esto que lo va a avalar todo hincha de boca, él tiene otra responsabilidad. Él es el presidente del club. Entonces, cuando vos, en frío, 10 días después de lo que pasó, cuando se está esperando y previendo una sanción muy dura para integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, y hay que ver cómo se camina el mar de las sanciones con los jugadores. Entonces, salís a decir esto, vos pegás la piña, después decís, no, pero nosotros no creemos, y en todo caso lo diríamos. Más allá de todo el cuestionamiento a su propia frase, porque dijo A, y después dijo, no, nosotros no decimos A, decimos B y C. Hay algo demagógico, y hay algo en todo caso también peligroso. Porque la información es que con Mebol, que ya está al tanto, que al rato estaba al tanto, lo va a llamar a declarar a Meal. Entonces, me parece que hay situaciones que vos tenés que manejar entendiendo tu rol. Entonces, de ese lugar, no puede decir que lo sacaron a propósito, sin pruebas, pero no pruebas. Cuando vos haces una denuncia pública, no necesitas ahí poner las pruebas, las pruebas son en el juicio. Ahora, después, si a él lo llaman en el Conmebol, le dicen, a ver, ¿qué pasó? Lo sacamos a Drede. Bueno, ¿cómo se llegó a esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes contactaron? Es muy peligroso, y además es que tiene, Pola, esto, ¿quiénes tienen que apartarse de la cuestión paranoica a menos que puedan denunciar y romper con la corrupción? Los dirigentes. Si el dirigente se pone en el rol de un hincha que de café dice, no, no chorearon, es muy peligroso. Bueno, pero espera, quedate ahí, porque yo creo que hay dos cuestiones compatibles. En términos bien futboleros, tribuneros, ¿no? Como para darle un marco, ¿podemos llegar a firmar, no desde nuestro lugar, o sí, tal vez de comunicadores, con la responsabilidad que tenemos? ¿Podemos decir, apelando a una frasiología tribunera que a Boca lo chorearon? Yo creo que sí. No, yo creo que lo perjudicaron, es lo mismo. Totalmente. Está bien, lo perjudicaron. Te concedo eso. Está bien, lo perjudicaron. Bueno, está bien, más con esto de tu equilibrio y tu moderación, está muy bien que... Está bien, te lo acepto. Ahora... Para mí lo sacaron, ¿eh? ¿Podemos? Bueno, no. Una cosa es que... ¿Lo sacaron? ¿Tiene una ambigüedad? No, estoy leyendo otra cosa, Adrede, una cosa que esté Choren, y otra cosa que Adrede haya una campaña orquestada para sacarte de la Copa. Son dos cosas diferentes. ¿Qué? Son dos... ¿Por qué? Porque Boca... Si hubiera pasado eso, no hubiera dependido de un par de penales, no de la serie. Además, primero... ¿Cómo, cómo, cómo? Que si hubieran querido sacar a Adrede a Boca, la serie no hubiera dependido de dos penales. No hablan, no tienen la menoridad. Igual, igual, negro, te saquen, no quiere decir que te van a hacer perder 5 a 0. Pero igual, negro, te voy a ayudar a que no te caigas, o sea, estás caminando por una cornisa peligrosa. No voy a entrar. Digo, hubo, hubo, pero pará, hubo penales, hubo penales, hubo penales, que si vos... Y la definición no se olvidamos, pero fue por penales. No, a lo que voy es que, si lo quieren sacar y hay una conspiración, no llegan los penales, ¿eh? Porque los penales, Boca los patió mal porque los focó el árbitro. Cuando te ayudan, te ayudan un poquito a los penales, luego lo tenés que hacer vos. No, negro. Sí, claro, y a veces te hacen la chiquita, lo que digo, que te dejaron llegar a los penales. Si estaba todo armado para en dos partidos sacarte, no llegás a los penales, ¿eh? No llegás a los penales. No, para vos, el arbitraje bombeó a Boca durante los 180 minutos. Para mí, a Boca lo perjudicaron. Fueron dos decisiones puntuales que lo perjudicaron. A Boca lo perjudicaron. Adrede, a propósito, si no te estás quedando, o sea, estás haciendo la dameal. No, no, no. Vas y venís. Lo que pasa es que vos usas menos palabras. No tengo pruebas para decir a propósito. A Boca lo perjudicaron, pero entonces, ¿por qué vamos a discutir algo que estamos todos de acuerdo con? Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿eh? Creo que en este caso, o en todos los casos del fútbol, la prueba es lo que estás viendo. No tenés más que eso. Salvo. No, no, no. La prueba no es lo que estás viendo, negro. Salvo que tengas una escucha. No, pero la prueba no es lo que estás viendo. ¿Y cuál sería la prueba? No, claro. La pelea en el vestuario. Y caer, creo, en un facilismo o en un reduccionismo. Decir, no, lo que pasa es que a nosotros pasaron un montón de cosas, pero como era la televisión brasileña, no se ve. Ahí en la pelea hubo un montón de videos caseros. Digo, ¿vamos a creer realmente? No, total, total. Hubo un montón de cosas que nadie filmó. Pero ¿por qué metes eso con la palabra? Porque es el mismo Ameal que está declarando en esa línea, negro. Más allá de todo eso, y acá apelo a una teoría mía, o sea, una teoría tatiana directamente, es, y esto va a mensaje para todos los grandes, gente importante de este país, político, muchachos. Es hora de que en vez de pelearse con el periodismo, cada persona importante tenga un periodista al lado trabajando con él para enseñarle cuestiones de comunicación. Entonces, así como Alberto Fernández debería tener un periodista al lado que le diga, o sea, no, no digas que no es un delito lo de la foto porque es para lío, porque vos le explicas, porque a vos le podés, yo me, yo, hoy estaba, yo estaba, yo estaba, se subestima la comunicación de un modo atroz. Yo estaba al lado Ameal hoy, y yo, bueno, le piste como si fueran los dibujitos que tenés el diablito acá, y el santito acá, y yo salí del santito y decía, no, no, no te meditas en el tema de la Copa Libertadores, decís que ya pasó, hay, vos tenés que aprender a comunicar cosas, porque si no te metes, y esto corre para presidente, bueno, ¿sabés que valoro? Yo, por ejemplo, valoro mucho, y acá lo doy con nombre porque lo sabemos todos, yo valoro mucho que Román tenga al lado a Freire, que Freire conoce de comunicación y todas las cuestiones. Pero yo valoro mucho eso, porque es un periodista que sabe que se va a viralizar, que no se va a viralizar, porque hoy, hoy, tenés que tener en cuenta todas esas cuestiones, porque hay una cosa, una frase que dijo Ruso que es verdad, pero no, de Boca en particular, de todo, de una armiga se hace un elefante. No, correcto. Bueno, pero ¿sabés cuál es el problema? Que en, ya te dejo, Pola, que en general, en general, no quiero ser con esto tajante y puedo después, si otro día lo profundizamos, ahondar en las excepciones, pero se subestima la comunicación y hay muchos clubes, muchos clubes, en los cuales no hay periodistas con mucha formación, sino que hay algunos que habían hecho sus primeras armas y que rápidamente caen en la tentación o son empujados a la tentación de ser o filtros o secretarios. Y eso no es saber comunicar. Digo, el jefe de prensa de la selección argentina, así se dice, debiera ser uno de los mejores tres periodistas del país. Ahora, ¿qué pasa? Alguien que está en ese rol no iría a trabajar ahí. Porque si tiene que sentar con Messi, le tiene que decir a Messi, mira, empieza la Copa América, tenés que declarar vos porque sos el capitán. Y fíjate, te van a venir a preguntar de acá, de acá, de acá. Este va a venir para este lado, este va a venir para el otro. Hoy tenés que hablar hoy porque eso está para diario. Hay un montón de situaciones que acá no se hacen ni se subestiman. Generalmente. ¿Qué preferencia decir a las dos o últimas dos preguntas? Claro, claro. Son voceros más que generadores de canales de comunicadores. Hay que enseñar a comunicar. Son empleados de... Pero más allá de eso, a ver, y ya vamos con River porque estamos en el tramo final. ¿Y no hay tanta? Sí, sí, claro. Hay tanda también. Tenemos que seguir con la anécdota de las pistas. Pero ya vas con River, ¿no? Cuando vayamos a la tanda tenemos que seguir con la anécdota. Después otro día, sí. ¿Ya vas con River? Y ya estamos, casi la una y media. Pero no, te quiero decir esto. La verdad, yo creo que, como para ir redondeando, hay un vicio de origen respecto a esta interrelación de la nueva dirigencia de Boca con la Comebol. Porque como antes se llevaban mal, entonces creen ahora que porque hicieron gestión de buenos oficios, la Comebol tiene que darle todos los gustos a Boca. Y esto, la verdad, es creer en eso, en ese tráfico de influencia. A favor de la gestión anterior, perdóname, en ese tráfico de influencia estamos en el horno. Porque la dirigencia de Boca actual no tiene que esperar ningún gesto de la Comebol. Tiene que jugar mejor que los rivales, ganar los partidos, como tiene que ser, y superarlos porque en la instancia anterior, cuando se supone que estaban peleados, Boca llegaba a la final, Boca llegaba a las semifinales. Y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Viste? ¿Dónde estaba la conspiración? El tema sería una cosa. Angelici le quiso armar una liga paralela. La Comebol en frente de la sede de la Comebol en Luque. Yo a todo esto, más allá de que las intenciones de Angelici claramente eran mucho más opuestas. Digo, Angelici era un enemigo para la Comebol que no es Ameal, me parece. Pero a todo esto, como dirigente, yo no recuerdo a Angelici, una declaración de Angelici ni semejante, incluso en momentos tremendos como los de, no sé, la final. La final de ida de la Copa Libertadores. No hace falta una declaración, le quisieron armar una liga, dale. No, no, ya lo sé. Lo que quiero decir es, la responsabilidad pública, lo de la comunicación, lo que estamos hablando... Contrataron al arquitecto para el edificio, dale, le iban a hacer enfrente la sede. Pero justamente por eso aclaré primero que aún siendo un enemigo conocido de la Comebol, tomó, va, creo yo, es una opinión personal, tomó algunas responsabilidades más a la hora de declarar en fallos de la Comebol contra Boca o cuando Boca se sentía perjudicada o lo que fuera.